Ya llegó su majestad, el rey del valle del caballito y los emperadores de la cumbia acelerada La leyenda continúa, más viva que nunca A ver, a ver, a ver, a ver mi gente, todos con las manos arriba Los chiles ya llegaron con usted, va a bailar, va a gozar, el ritmo que esperaba no sé Ya llegó, ya llegó, los chiles ya llegaron con usted, va a bailar, va a gozar, el ritmo que esperaba no sé Ya llegó, ya llegó ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a Lupita? No sé ¿Qué le pasa a esa niña? No sé ¿Qué es lo que quiere? Bailar ¿Por qué ella no baila? Su papá ¿Qué dice su papá? Que no ¿Qué dice su mamá? Que sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí ¿Qué baile Lupita? Sí, sí Mambo, 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 sí Sí, sí, sí ¡Atención, muchachas! Ya llegaron los chiles, los emperadores de la tibia acelerada ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? ¿Cuándo vas al baile? ¿Qué te dice tu mamá? No bailes de caballito que te voy a regañar No bailes de caballito que te voy a regañar Te tomas bien a petán, te coge por la cintura Te tomas bien a petán, te coge por la cintura Tú mueves suger los hombros y la cadera con sabrosura Tú mueves suger los hombros y la cadera con sabrosura Y luego te dice al oído Ay, chiquitita chita, pechocha, pepí, mamá ¿Cómo te quiere tu papá, pe? Ay, chiquitita chita, pechocha, pepí, mamá ¿Cómo te quiere tu papá, pe? Ay, chiquitita chita, pechocha, pepí, mamá ¿Cómo te quiere tu papá, pe? Ay, chiquitita chita, pechocha, pepí, mamá ¿Cómo te quiere tu papá, pe? Los chiles, los emperadores de la tibia acelerada Y casi miro, su majestad ¡Ey, sí!